hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial que te va a servir tanto para windows como para macos es en la aplicación de whatsapp y de mensajes porque vas a poder estar exportando todos los mensajes que tú tengas en estas aplicaciones para conseguirlo simplemente tienes que presionar acá en el botón de descarga gratuita y esperar a que baje este archivo una vez que lo tengas lo vas a instalar en tu computador y vas a conectar el dispositivo en el cual tú quieres estar respaldando las conversaciones así que una vez que tengamos ya todo esto listo nos vamos a dirigir acá amazing y aquí lo vamos a tener y ya a primera vista te vas a dar cuenta que ofrece un montón de opciones para varias de tus aplicaciones y también para estar administrando tu dispositivo con un menú realmente amplio y para hacerte la vida de una manera muy sencilla ahora lo que tienes que hacer es estar buscando acá la aplicación de mensajes o la de whatsapp y también la puedes estar buscando acá en la izquierda en este caso toda la demostración la haremos con whatsapp aunque con mensajes se hace exactamente igual así que vamos a pinchar en la aplicación esperamos a cada que termine de cargar esta es la interfaz visual que tú vas a estar teniendo si te das cuenta acá a la izquierda van a estar apareciendo todas las conversaciones que tú has tenido con tus contactos e incluso puedes estar explorando todos los datos adjuntos que ellos te han enviado ya sean fotos vídeos contactos etcétera ahora si hay un contacto que tú no puedes estar encontrando acá vas a tener todo lo que es la búsqueda para hallar a esa persona e incluso puedes estar estableciendo filtros ya sea con las fechas de los cuales están enviando los mensajes desde donde hasta donde tú quieres que te esté mostrando e incluso puedes hacer una búsqueda más profunda para ver los mensajes en particular que tú quieras encontrar en este sector y desde acá tú puedes estar seleccionando más de un contacto y vas a tener varias opciones para estar exportando fíjate la que ves acá en la parte inferior por ejemplo podemos exportar todas estas conversaciones al formato pdf y una vez que pinchas allí tú puedes estar escogiendo acá el tamaño del papel en el cual tú quieres visualizar los archivos los márgenes superiores inferiores de la derecha a la izquierda el tipo de hoja que quieres ocupar en cuanto a la orientación de la opción de añadir el nombre de sesión del chat en el encabezado de la página poner números en cada página y también añadir los datos adjuntos allí de cada conversación también puedes estar combinando todas las sesiones del chat en un mismo archivo o estar creando los en varios archivos separados una vez que tú ya tengas decidido lo que quieres simplemente presiona sacar el botón de siguiente y te va a estar preguntando dónde lo quieres guardar en este caso lo vamos a estar haciendo acá en el escritorio y presionamos en el botón de guardar nos dice acá que está realizando toda la exportación esperamos a que termine tú sabes que el tiempo que va a tomar va a depender de los chats que tú estés guardando y de todas las conversaciones mensajes que se hayan enviado en ellos desde acá tú tienes la opción también para estar pausando todo lo que es esta exportación o para estarla cancelando y una vez que concluya se va a habilitar acá el botón para estar viendo el archivo puedes estarlo presionando y se va a estar abriendo acá el archivo pdf y vas a poder estar visualizando todas las conversaciones mira nada más las páginas todo ha sido guardado y lo puedo estar explorando como siempre he querido acá me aparecen los datos adjuntos y puedo estar ahí explorando cada uno de los mensajes mira nada más cómo se puede estar visualizando todo el contenido y que tú tengas en este formato de pdf ahora sí que lo vamos a cerrar este documento si tú quieres solamente una conversación también la puedes estar seleccionando y presionar acá en exportar al formato del tipo excel acá dice que va a incluir la fila del encabezado incluir el nombre de sesión de cada chat y también los puedes estar exportando todos en un mismo archivo o hacerlo por separado luego simplemente presionas aquí en el botón de siguiente elige donde lo quieres guardar esta planilla presionamos acá en guardar para que lo haga en el escritorio y una vez que lo haya exportado también podemos presionar en este icono para estarlo visualizando y aquí lo vas a tener vas a poder estar observando todos los mensajes que se han enviado y se han tenido en esta conversación si te das cuenta a cara derecha incluso aparecían toda la información de los datos adjuntos y con el tamaño de cada uno de ellos ahora cómo es que se puede acceder a todo este contenido si es que cerramos esta planilla vamos a estar regresando acá a todo lo que es amazing y tenemos la opción de acá para estar exportando los datos adjuntos nos dice si quiero estar exportando todos los del chat si presionas acá en siguiente va a guardar todos los que se encuentren en esa conversación ahora también yo puedo estar seleccionando algunos archivos por ejemplo estar guardando esta imagen puedo estar subiendo presionar acá la tecla control para estar también guardando solamente este documento presionamos ahora acá en el botón de exportar archivos adjuntos están los seleccionados o todos los del chat en este caso solamente lo voy a hacer con esos dos le damos acá en el botón de siguiente indicamos que sea allí en el escritorio le damos en aceptar nos va a indicar que ya lo ha guardado todo y vinimos acá al escritorio y aquí lo vamos a estar teniendo está la imagen que acabamos de ver allí en whatsapp la puedo estar ahora visualizando y también este archivo adjunto que yo mismo me había enviado ahora podemos regresar acá en amazing y también tenemos acá otras formas para estar exportando como por ejemplo en un archivo en formato csv si es que lo tocamos vamos a tener la misma ventana de recién para estar exportando sólo los mensajes seleccionados o todo el chat y también allí añadir los encabezados y el nombre de inicio de cada sesión le damos acá en siguiente nos pregunta dónde lo queremos guardar este archivo csv presionamos acá en guardar en el escritorio y ahí lo vamos a tener con toda esta velocidad ahora simplemente le hacemos un doble clic para estarla abriendo y aquí ya vamos a tener todos los mensajes en este formato si es que venimos a cerrarlo ahora si quieres todo esto en un archivo plano en un txt en un blog de notas también puedes estar exportando pero no por ser así de simple vas a dejar de lado todos estos detalles que tú puedes estar incluyendo o no dependiendo allí tu preferencia vamos a estar guardando ahora todo el chat presionamos acá en el botón de siguiente la misma historia venimos acá para guardarlo en el escritorio le damos allí en guardar y una vez que termine vamos a minimizar esta ventana y aquí vamos a tener este blog ya que vamos a estar teniendo todos los mensajes entonces que se han tenido en esta conversación así que cerramos ahora esta ventana y volvemos a nuestro programa de amazing también tenemos la opción para estar imprimiendo y teniendo allí en físico todos estos mensajes presionamos acá en el botón de la impresora ajustamos acá todos los detalles necesarios para obtener nuestra impresión la orientación y también los márgenes etcétera y luego le das acá en imprimir y lo vas a tener allí en tus manos ahora si no quieres estar trabajando con esta ventana maximizada de amazing lo que tú puedes estar haciendo es tenerla en este formato y cuando veas un dato adjunto que te interesa le puedes hacer clic y sin soltarlo lo puedes estar arrastrando hasta afuera en el escritorio y va a estar realizando también el respaldo de esta manera tan rápida como lo pudiste ver todos los archivos que tú quieres allí en un segundo y esto lo va a hacer con cualquier dato adjunto que tú tengas en las conversaciones como puedes ver a amazing todo lo que hace es facilitar nuestra vida con funciones que son realmente productivas y recuerda que todo esto tú también lo puedes estar realizando con tu aplicación de los mensajes haciendo todo de la misma forma como lo viste recién con whatsapp así que con todo lo que has visto no puedes dejar pasar esta oportunidad de tener a amazing contigo y si presionas acá en comprar se va a estar habilitando todo lo que es esta ventana presiona sacar en el botón de finalizar compra una vez que hayas escrito allí el correo presionas en el botón de continuar y luego donde dice acá añadir un cupón tienes que estar escribiendo el mismo código que está acá en pantalla en todo caso va a estar ahí en la descripción pero cuando tú que saca en añadir cupón fíjate nada más porque vas a estar recibiendo un 30 por ciento de descuento que no puedes desaprovechar en esta oportunidad así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chau chau